El régimen del Blen, por el cual al Banco Central no le entra el 20% de las divisas, no va más, no va más. Eso va a requerir un cambio, lo va a cambiar. O la política económica, o la realidad de Prepo, o el acuerdo con el fondo. Pero es un pronóstico que te hago. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete a Ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Rodolfo Santangelo. Rodolfo, gracias por sumarte al stream de Ahora Play, como siempre. Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas, buenas. Bien, bien. Aquí andamos. Bueno, Rodolfo, vos también sos de la idea de un poco esto, lo que ha dicho Ricardo Arriazos. Si devaluamos, ¿se acabó todo? A ver, punto número uno, yo creo que no hay que devaluar. Te lo he dicho varias veces. De repente me hubiera gustado un aumentito del tipo de cambio, un poco más acelerado de lo que viene desde enero al 2% mensual, pero de ninguna manera hay que devaluar. Segundo, creo que mi ley va a estar hasta el 10 de diciembre de 2027, así que va a continuar gobernando, salvo que pase otra cosa. Un gobierno no se cae por devaluar, pero yo creo que no hay que devaluar. Lo que sí creo que el régimen cambiario, como está armado, es inconsistente. Creo que ya dio todo lo que tenía para dar y va a requerir un cambio. De repente el próximo elemento reorganizador de la política económica va a ser el acuerdo con el fondo, con lo cual estamos en una especie de limbo de transición hasta llegar a ese acuerdo, que a mí me gustaría que venga antes, pero que está demorado, entre comillas, porque no sabemos cuándo va a haber un nuevo acuerdo por tres años. Creo que las reservas van a seguir cayendo, más allá de este veranito de agosto en el que está volviendo a comprar 600, 700 millones. Nuestras estimaciones son que en octubre y noviembre va a haber meses de venta de divisas. No creo que el financiamiento que obtenga el sector público a través de algún mecanismo de RIPO, algún financiamiento del Banco Mundial o del BID, alcance para todos los pagos de la deuda, con lo cual la cuenta neta de la deuda va a dar negativa. Así que me parece que el riesgo país que mide las reservas, o sea, yo te lo dije en la última vez que nos vimos, los países que tienen bajo riesgo país, los Chile, los México, los Colombia, los Uruguay, son los países que tienen más reservas que deuda y Argentina tiene cero reservas o negativas y mucha deuda. Obvio que no por culpa de mi ley, estos son 10, 20 años de arrastre entre los gobiernos que se endeudaron y los gobiernos que dilapidaron las reservas. Pero bueno, hay que iniciar ese camino. Habían dado bastante bien hasta mayo y se terminó una cosa que era obvia y básica, o sea, el motivo principal por el cual la acumulación de reservas se produjo entre diciembre y mayo es que los importadores no podían pagar la totalidad de lo que debían importar. Importaban 5.000 y pagaban 2.000, importaban 5.000 y pagaban 3.000. Bueno, a partir de septiembre, octubre y noviembre, los pagos de importaciones van a ser superiores a lo que se importa y el superávit comercial medido en el mercado cambiario va a ser cero o probablemente negativo, salvo que hubiera un ingreso de capitales fenomenal, que la verdad que no lo espero, porque tiene que ser un ingreso de capitales que se venda contra pesos. De repente el blanqueo va a andar bien, ponele que el blanqueo ande bien, no lo sé, pero el blanqueo probablemente quede depositado en dólares, o sea, no creo que se transformen inversiones en pesos. Así que sí, creo que justamente en el momento donde Milei ha hecho un gran cambio fiscal, que es el punto número uno de su política económica, el superávit fiscal vino para quedarse, obviamente hay dudas, no es solamente decir tengo superávit y nada más, pero ahí creo que las dudas son menores. Ahora bien, la tasa de inflación está bajando y creo que vamos a tener un número más bajo en agosto y un número más bajo, no sé si en septiembre o en octubre, pero el frente externo está muy delicado. Y cómo se resuelve eso, ¿no? Porque, a ver, obviamente ningún gobierno quiere devaluar y me parece que esa no es la palabra, digamos, sino lo que están todos discutiendo es si en algún momento vas a poder soltar el cepo. Esa es la palabra. O vas a seguir con un tipo de cambio fijo o vas a seguir con la tablita del Crawling Peck. Digamos, estas tablitas cambiarias no han durado para siempre, ¿no? Siempre que hay una tablita cambiaria. Creo que tenemos que, para mejorar la conversación y la discusión, entre todos, no solo entre nosotros, distinguir tres cosas. Uno es el cepo o el control de cambios, que son las regulaciones. Otro es el régimen cambiario tal como está diseñado hoy. Y otro es el nivel del tipo de cambio. Respecto al cepo o control de cambios, yo te voy a dar un diagnóstico que se transforma en un pronóstico. Argentina, regulaciones. Para que no sea libre comprar dólares para ahorrar y mandarlo al exterior, lo que se llama atesoramiento, formación de activos externos. Para que no sea posible gastar dólares en el exterior de turismo al mismo tipo de cambio que el comercio exterior. Y para que no sea posible que el exportador haga lo que quiera con sus divisas, esas regulaciones van a continuar por mucho tiempo. Yo no percibo una economía argentina capacitada para liberar el acceso al mercado de cambios, para ahorrar, para viajar o para dejar las exportaciones afuera. Esas regulaciones van a continuar. La querés llamar cepo, la querés llamar control macroprudencial, llamalo como se te cante, pero eso va a seguir. Lo cual no quita, lo cual no quita, que me parece que el equipo económico viene muy demorado en la desregulación de otras operaciones cambiarias, de menor entidad cuantitativa, que pueden tener que ver con las relaciones entre empresas con sus compañías multinacionales, las compañías madres en el exterior, lo que se llama el intercompany, con los dividendos, con el pago de servicios, con el pago de importaciones que ahora, bueno, se adelantó a 60 días, pero estuvo regulado a 120 días, con las normas que toma la Comisión de Valores para el acceso al MEP. Yo creo que ahí hay una gran tarea para meterse en ese Bademecum cambiario, que no es liberar el cepo totalmente, hay que mantener las regulaciones anteriores. Yo no dejaba este modelo que es más kirnerista que austríaco, decimos nosotros. Así que ese es el punto número uno del cepo del control de K. Del régimen cambiario, vos me has escuchado varias veces y lo hemos hablado. Mi mayor objeción tiene que ver con este tema del blend, de la posibilidad de que 20% de las exportaciones se destinen al mercado MEP, más allá de que pueda haber jugado un rol inicial para financiar pagos de importaciones pendientes de otros años. Pero yo tengo claro que, por lo menos con vistas al año que viene, dejemos esta transición hasta diciembre de lado porque podemos seguir hace un tiempito. El régimen del blend por el cual al Banco Central no le entra el 20% de las divisas, no va más, no va más. Eso va a requerir un cambio, lo va a cambiar o la política económica o la realidad de prepo o el acuerdo con el fondo. Pero es un pronóstico que te hago. Entonces ahí va a venir muy claro. El día que al Banco Central entren 80 y pico de mil millones de dólares de las exportaciones y no el 80% de eso, no te voy a decir que todo el problema se soluciona, pero habrás dado un paso adelante. Entonces eso es lo que yo creo que está razonablemente bien. Lo que sí probablemente haya que hacer, si como yo pienso algún día en el 2025 se elimina el blend, el tipo de cambio tendrá que ser 1050, no 940. Porque si no habrás estado reevaluando, no devaluando. Lo mismo te diría con la baja del impuesto país. Cuando el impuesto país sea cero, que en diciembre va a ser cero porque el Congreso no va a aprobar una prolongación ni el gobierno la va a pedir. Si vos el tipo de cambio sigue siendo el mismo y el impuesto país es cero, estás reevaluando, reevaluando. Yo te voy a dar un pronóstico que sé que voy a contramano de lo que piensa mucha gente. Pero si ese día el tipo de cambio, en vez de ser 940, es 1050, pero cambiaste el régimen, cambiaron. Los precios no suben, los precios no suben. Si ya los precios están hoy a 1050. Bueno, ahí sobre ese tema parece ser que el Ministerio de Economía dice no. Por ejemplo, ahora en septiembre quitamos 10 puntos de impuesto país y no es que el dólar de importación se mantiene, pongámosle, 1100 pesos. Creo que hoy da 1100 pesos, que es el 950 del mayorista más el 17%, ¿no? Pon ahí 10 puntos, pon ahí 1100 pesos. Sino que el dólar de importación bajaría porque es lo que está diciendo Caputo, que está jugando a que en septiembre, si esto se instrumenta durante todo el mes, haya precios que bajen, ¿no? Porque el precio de importación va a ser menor. Sí, pero ahí te aclaro primero. Primero, estamos hoy a 20 y pico de agosto, no me acuerdo exactamente qué día. Todavía la norma que regula eso no está. Y te voy a dar una aclaración. Vos sabés que el impuesto país es un impuesto que se debería cobrar al momento de acceder al mercado cambiario. O sea, el impuesto país es un impuesto a la transacción cambiaria. Pero la aduana viene percibiendo por anticipado el impuesto cuando el bien se importa. Ahora el bien se importa hoy y se paga dentro de cuatro meses. O sea que hoy, por ejemplo, en septiembre, las empresas están pagando las importaciones de junio, julio, mayo, ni siquiera agosto. Con lo cual ya pagaron el impuesto. Entonces le preguntan a Caputo, che, vos vas a bajar el impuesto en septiembre, pero yo ya lo pagué. Lo que tendría que pagar en septiembre lo pagué en junio, julio, en mayo, junio y julio. ¿Me lo vas a devolver? Caputo le dice que no. Y está trabado ese tema. Entonces, primero quiero ver cómo se instrumenta esta supuesta promesa de bajar el impuesto país en septiembre. Porque el impuesto ya se pagó, ya se pagó. O sea, cuando yo hago las cuentas de lo que debería haber recaudado el impuesto país, por los que tuvieron acceso al mercado los importadores, debería haber recaudado 3.500 millones de dólares en el año. Y recaudó 5.000. O sea que se pagaron mil y pico de más. No los van a devolver. Te juego un pronóstico, lo que quieras. Entonces no sé si los precios van a bajar. No sé si los precios van a bajar. Porque las empresas ya pagaron el impuesto. Está bien. Una sola duda. En diciembre, ¿se elimina el impuesto país totalmente también para viajes al exterior? Se elimina el impuesto país. El impuesto país que creó Alberto Fernández el 23 de diciembre de 2019, vence el 23 de diciembre del 2024. Alberto Fernández lo creó solo para turismo, tarjetas, pasajes y compañía. Y después Massa y ahora Caputo lo subieron para importaciones. Se elimina todo. Así que ahí hay otro tema. Anótalo con lo que te dije. O sea que el dólar para viajes al exterior bajaría de 1.500, 30% menos. Ponele, bajaría a 1.050, 1.100 pesos. O sea que el 24 de diciembre en vez de festejar Nochebuena vamos a estar comprando pasajes si no encuentran la vuelta a eso. No, pero para qué. Bancamos un segundito que empiezo a hacer la reserva. Para qué voy a abrir acá la... Bueno, pero ya era el 24 de diciembre, no ahora. Porque encima te recuerdo que el impuesto del 35, creo que la mayoría de nosotros, lo recuperamos en mayo, en junio, porque es un anticipo de ganancias. Así que el 24 de mayo va a ser una papita fina comprar un pasaje, salvo que le encuentres la vuelta. No puede pasar esto. No puede. Lo vacían al Banco Central ese día. El 24 de diciembre, claro. En diciembre va a ser... No termina. Bueno, no sé si el 24... El 24 de diciembre termina. El 24 de diciembre es la fecha, sí. El 23 de diciembre termina. No sé qué día toca, si es feriado, me pierdo con esos detalles. Pero el 24 está caído, salvo que hayan encontrado una... Ahí viene lo del régimen cambiario. De repente una posibilidad sería... Hay que encontrar la parte jurídica. Yo te voy a dar la parte económica. En la tarjeta se pagan dólares. No podés pagar la tarjeta con pesos para que los dólares los ponga el Banco Central. Claro. No, si no te saquean el Banco Central, imagínate... Pero es lo que te estoy diciendo cuando te distinguí. Cepo, régimen cambiario y tipo de cambio. Claudio, bueno. Por eso yo no creo que haya que devaluar. No hay que devaluar, sí. Devaluar es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, sí tenés que cambiar este régimen cambiario porque la acumulación de reservas que vino muy bien hasta mayo, era obvio que a partir de junio, de julio, no sabíamos exactamente cuándo, se revertía, se revertía. Y paró. Y ahí ves el riesgo país. Dice, ¿qué quiere un acreedor? Un acreedor quiere que tengas plata. Un acreedor quiere ver que vos tenés plata. Vos podés ser la madre Teresa de buena persona. Si no tenés plata, no podés pagar. Entonces, el acreedor quiere ver que vos tenés reservas. Y ahí hay una confusión intelectual en el sentido de si con superávit fiscal alcanza o necesitas superávit fiscal y reservas. Yo soy de los que creen que necesitan las dos cosas. Rodolfo, pero si sacan el blend, como vos decís, sí, lo primero que tiene que hacer es sacar el blend. ¿Y no se te amplía la brecha, justamente? Bueno, ese va a ser un tema. Va a ser un tema porque el diseño de mercado para bajar la brecha estuvo artificialmente basado en eso. Obviamente yo hubiera preferido que este régimen cambiario se modifique en un momento de bonanza, de brecha más baja. Y bueno, habrá que encontrarle la vuelta. Vos sabés que la política económica, muchas veces esta parte de la cabeza, de esta parte de los pies, lo que yo te digo no es modificar el blend, es tener un nuevo régimen cambiario integral que permita la acumulación de reservas y mantener una razonable competitividad. No tengo ninguna duda que esto se va a discutir en el acuerdo con el fondo. Yo el acuerdo con el fondo, donde obviamente la primer pregunta es cuánta plata me venís a pedir, porque me tenés que pagar en tres años 13 mil millones de dólares y quiero saber si me venís a pedir 13 mil o más, lo que se llama plata fresca, se va a discutir política fiscal. Creo que mi ley, Caputo y el fondo, la política fiscal la arreglan en un minuto, porque es objetivo de superávit, obviamente hay que ponerse de acuerdo en qué se recauda y qué se gasta. Tenés hoy el Congreso discutiendo un irresponsable aumento a los jubilados, que más allá de si es correcto o incorrecto, no tiene cómo financiarse. Entonces ahí hay preguntas relevantes. Ahora, cuando se discuta el régimen cambiario, que no es ni salir del cepo ni devaluar, sino cómo son las nuevas reglas de juego, este tema viene de cajón, de cajón. No tengo ninguna duda. Rodolfo, una cosa, porque lo que se viene hablando en los últimos días es de la posibilidad, se viene hablando en base a lo que uno escucha de lo que dicen Millet y Caputo, de la posibilidad de que pasen de largo, de que justamente como vos el año que viene tenés solamente vencimientos de intereses con el fondo, postergues ese nuevo acuerdo con el FMI y con lo cual, nada, seguimos con lo que tenemos. No hay margen para pasar de largo. Me preocuparía enormemente ese escenario, porque ahí vos vas a tener una caja del sector público muy, muy... Ni siquiera me estoy preocupando por la señal. Ponele que la señal que estés enviando la podés reemplazar con política económica, pero la caja no. Vos tenés vencimientos de intereses que no son menores. Tenés todos los organismos multilaterales, que es muy difícil conseguir financiamiento si no tenés un acuerdo con el fondo. Y tenés sobre todo el riesgo país en 1.500 puntos básicos. Así que yo creo que si la demora hoy en iniciar conversaciones para un nuevo acuerdo es que quieren pasar de largo, me preocuparía enormemente. Rodolfo, ahí te hago una. ¿Cuál es el motivo o el factor que predomina para bajar el riesgo país? O sea, no es medio el huevo y la gallina. O sea, vos si no abrís el cepo, ¿podés bajar el riesgo país? O tenés que... O la llave es el acuerdo con el fondo, más algo más, o un esquema nuevo, un régimen, como decimos, cambiario nuevo. O sea, ¿cuál es la llave? Porque yo no lo veo bajando el riesgo país si vos estás dentro del cepo. De hecho, bueno, en las anteriores veces pasó algo parecido, ¿no? Pero quería saber tu... A ver, mi opinión, obviamente. Si me seguiste en lo que te dije antes, yo creo que si abrir el cepo significa liberar el acceso al ahorro, liberar el acceso al turismo y liberar la disponibilidad de las divisas de la exportación, eso es peor el remedio que la enfermedad, porque eso genera salida de fondos. Si liberar el cepo es desenmananear todo el bademecu, un cambiario de los restantes temas, yo soy el primero en que lo quiere mejorar, porque creo que hay mucha tarea micro para realizar. La manera de bajar el riesgo país, sabiendo que Argentina es un país que tiene mucha deuda y pocas reservas, así que empezamos mal, empezamos mal. Por eso, a ver, yo creo que se tomó la correcta decisión de no defaultear la deuda, la correcta decisión de no reestructurar la deuda. Pero sabiendo que vos dijiste, la deuda la voy a pagar y no tengo reservas y no tengo financiamiento, estoy complicado, bueno, ahí viene la tarea que pone una prioridad altísima en la acumulación de reservas y en el diseño de un régimen cambiario que permita la acumulación de reservas. Y yo creo que hoy este sistema está agotado, allá de este transitorio agosto, que incluso lo habíamos visto con Maxi el día que fui a la tele, así que para mí no es ninguna sorpresa. Pero esto se va a dar vuelta en octubre y en noviembre y como que está agotado este esquema. Que no es que hay que devaluar, es que hay que rediseñar en conjunto con una política fiscal y con una política monetaria, y después el resto de las cosas. Ahora, está claro que es la variable más complicada de la política económica. De ninguna manera creo que es un indicador rezagado que el mercado no la ve y con el paso del tiempo lo va a descubrir. Acá hay que trabajar proactivamente para retomar lo que ocurría hasta mayo, porque hasta mayo veníamos bien, los bonos habían subido, el riesgo país era 1.100, ibas camino a un número lógico y se dio vuelta. Bueno, pero vos decí, no te hago la última, o sea, vos estás de acuerdo con hacerle, yo diría un service al tema cambiar llevar el blend y el impuesto, más o menos donde está el impuesto país, que no tendría un riesgo de aceleración inflacionaria, para empezar a acumular reservas fuertes y dejar el otro cepo para turismo y todo el resto. Sí, digamos, más allá de los detalles, no quiero quedar preso de esas frasecitas, pero de que tenés que rearmar el sistema cambiario, que no es devaluar ni liberar el cepo totalmente, si tenés que volver a la ruta de que mostrés un escenario cambiario, donde cuando hagamos los números, digamos, mirá, el Banco Central puede volver a comprar 10, 15 mil millones de dólares en el año 25, 13, 14, el número que dé, no cero como está la proyección a futuro. Hablás con el fondo, armás un programa financiero con el fondo y los organismos multilaterales, tal que lo que hay que pagar está financiado y te quedan los bonos, te quedan los bonos, incluyendo el Bopreal, que tendrás que ir pagándolo a ver cuándo reaccedes al mercado. Y mientras tanto, Caputo hará estos ripos y estas cosas transitorias para ir tirando. Pero una cosita nomás, digamos, más allá de esto, que vos estás planteando esto como una cuestión ideal, ¿no? Hay que cambiar el régimen cambiario. Supongamos que el gobierno persiste y dice, no, no, yo no voy a cambiar nada porque no quiero cambiar porque no quiero ir a otro régimen cambiario, justamente. Y no tiene margen para hacerlo. Y te digo, cuando hacés las proyecciones en base al status quo, al status quo, donde todavía ni me metí en que tuvimos la mala suerte de la caída de los precios internacionales, todavía no me metí que hay que esperar que llueva y que el sector agrícola tenga una buena cosecha. Todas condiciones necesarias no suficientes, donde imagino que el año que viene va a haber una reactivación, por lo tanto, el nivel de importaciones va a subir, donde hay que resolver lo del turismo que hablábamos con Maxi. Hay muchas cosas que mirar, pero yo hago la proyección y me parece que los números no dan. O sea, la reserva el año que viene bajan de vuelta con el status quo proyectado.